¡Suscríbete! 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 Puedes add courses al producto en la sala de bolta y todavía suficientemente a nuestra familia ! Gracias ¡Suscríbete! ¡Mちゃ Salud! ¡Puedes invitar este video withicias! ¿Te Lorias and Choices? Cuéntanos un poco más de vosotros. Y aparte, ¿qué nos atraemos para ayudar a la gente? ¿Sabes lo que nos conocemos? Sí, cuando empezamos a empezar de chiquito. Nosotros somos de mi mamá. Mi mamá siempre me gusta ayudar mucho a la escuela. Y me ayudan siempre. Siempre me ayudan más a la escuela. Y me ayudan más a la escuela. Y me ayudan siempre a la escuela. Y me ayudan siempre a la escuela. Siempre nos encontramos con gente. Y conocimos gente también. Mi mamá y mi papá. Y cuando nos salimos, me ayudan siempre a la escuela. Y me ayudan siempre a la escuela de mi mamá. Ella también me ayudan más adelante. ¡Gracias! Y cuando se haces un chiquito y se haces un poco. Sí, nosotras somos seis, un hermano y de una escuela. Ok. ¿Y ahora voy a estar un chiquito, voy a la escuela de la escuela, voy a la escuela? ¿Y ahora me ayudan siempre a la escuela? Sí. Es verdad. En los chicos, me quiero ir a la escuela de mi mamá. Y ahora me ayudan siempre a la escuela. Ok. Y siempre me ayudan siempre a la escuela. Pero después me ayudan a la escuela. Y no nos ayudan a la escuela. Y no nos ayudan mucho a la escuela. Pero esto es más leve. Y ahora llegan mucho a la escuela. Y no me quiero preguntar. Y ahora me decidí que no me quiero ir a la escuela de la escuela. Correcto. Y como escuela de la escuela, me conocí. Sí, me conocí. Sí, me conocí. Para años. Para años. Y ahora me ayudan a la escuela de la escuela de la escuela. Una vez que tú te ayudan a la escuela de la escuela. ¿Y ahora con lo que te ayudan a la escuela de la escuela? el ex director no conoce otro más entrevista para bailar y jaynana de un ente no me sorra y ese interés a guau preguntan en cuanto a un trabajo se botó gente agresiva se botó en el grupo para la corriente se botó en el corazón para gente turística y para mí es el tabata siempre o en el ministerio danza no matter what y dbc maquillaje social correcto bueno trajando dentro de los cursos y ayaba trajo famílán hobenán munchenán y en momento no aquí en la slachtoffer que cuando contamos la slachtoffer help que coeta en será en realidad ayudo por víctima que sort de víctima víctima no no me comis a visa víctima no me desgracia víctima no 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 me doce qe y todo eso y el y la parte más grande es que hay turistas. Los turistas están en el camino. Los tratamientos de los niños y los ayudan. Los niños ayudan a la gente. Y me dicen que es bueno. No les ayudan a nadie. No les ayudan a nadie. No les ayudan a nadie. Y que es la ayuda. Y que nos ayudan a la publicidad, y que nos ayudan a la publicidad. Y que nos ayudan a la publicidad. O sea, ¿es un tipo de ayuda a la familia? ¿Se ha estado a la ayuda de un placer de la familia? ¿Has controlado el tiempo regalamente con casos de tan trágicos? Pero a lo que es follow-se, si yo me he estado aquí en el barco, así que si me viajería a mi casa, no voy a la otra vez en viajar al hospital, o ir a la OEM. En si me viajería a eso, Por lo tanto, la familia no tiene lugar, la familia no tiene lugar, la familia no tiene lugar, no sé qué pasa, la persona murió o la vida, qué está pasando con la familia, qué nos puede ayudar con él. No estoy en placa, no estoy en moda, cómo me puede ayudar con la ayuda, y nada nos está caído de la guía. La guía que está dando desde la hora de la familia de la víctima. Sí, de la víctima. No, porque no está buscando la gente a mí, pero no está, no, no. Por lo tanto, no, no, no. No, porque no estáación la vivencia de las acciones de la víctima. No, el drie cuatro, el diapsoe la vaga y el día estaba lluviendo. No, no, no lo vayan, no, nunca. No, no lo puedo llevar a la víctima, pero no, 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 no puedo llamar, sino que la víctima. No, 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 no. No, 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 no. en el país. En el país hay un trabajo aquí. Nosotros tenemos contacto con Corzón, Holanda, Buneiro. Nosotros tenemos que llamar en las redes sociales de San Martín. Nosotros no tenemos nada. Nuestro nombre también está con nosotros varios años. Nosotros tenemos que conectarnos a diferentes lugares también. En el área aquí. Sí, en el área aquí. Una vez en las redes sociales, se nos ayudan a la familia, o suporte a la familia, ¿cuál es la esencia de las redes sociales? ¿Es el apoyo? ¿Es el apoyo? ¿Es la parte de las redes sociales? ¿Es el apoyo a diferentes lugares? ¿Es el equipo de tres? Sí. Porque estamos en el área de la paz. No tenemos nada, no tenemos nada. No tenemos nada, no tenemos nada. Tenemos una. Me 동 clases y tenemos que visitarnos. No tenemos nosotros. No tenemos nuestra papía, nuestra familia. Nosotros vamos, te enviamos a nuestra oficina, al hospital. Señora, me pongo papía. El señor, me pongo papía. Me pongo papía. Papía, se pregunta para mí. Papía, la doctora. La doctora, este es secreto, para que la familia solo nos tenemos. No tenemos más. Nosotros tenemos. Ajudamos a la sala. Nosotros tenemos un departamento, nos tenemos un nego. E限os de un psicólogo. E限os de un negocio, tenemos un negocio de un negocio. y estamos de un negocio de una piscina. y no están ayudando. Tienen que guardar ciertas cosas, pero no están ayudando. ¿Qué tipo de casos que tienen un impacto en la vida como persona y como profesional? Es un caso más de un bebé, ¿no? En caso de que la mamá nos dice que la mamá nos dice que la señora nos dice que hay con nosotros, y yo no tengo más con nosotros. La mamá nos dice que es dolorosa con nosotros, la gente es grande, que se abuso, maltratar, maltratar sexualmente, que se adores, estamos bajando ahora. En este caso, no hay más casos, un bebé que se dice que la señora nos dice que hay que internarse, y es algo más doloroso. No sabemos qué es así que ya está esperando. Si no hay casos aún ya que está doloroso. Pero tú está bien. Chico, me tiene que hablar con el doctor, con el piso, con el policía, con el agio, un abogado, y no hay que atender. Tú y yo necesito, como nosotros, te ayudarnos para a dar. Conjuntamente, nos tres, te ayudas a ir adelante. En todo caso, no tenemos las publicaciones, por ejemplo, un accidente de tráfico. Ese es todo pública. ¿Publica. ¿Pero tienes que hablar de nosotros y de nosotros también? Es verdad. Si entiendo si en el tráfico, te ESO? Sí. Estos son los traficos impactantes, ¿es que funcionan en el caso? Sí, sí. Eso es lo que yo tengo. Yo soy con nosotros que nos di repente nos ponemos desgracia y la persona murió. Quiero decirme y le respondí a su mamá y le derrotamos a su casa. Pero así están les sentidos y solo a su mamá. Si nos quedan aquí nunca más, estamos en este caso. y el bambu y el pibra baxia. Es una cosa bonita que te hace. Que te apretes. Es una estima que nos contó algo. Y ahora no te pones a papas, pero es más duro. Todo lo entero. Y eso es lo que nos separamos. Entiendo? Sí. También vosotros. Sí, también. Nosotros nos pones a la gente que no quiere hacer una familia. Todo eso no está pasando. Porque es un barraje más grande que yo tengo acá. Y el imperador de papas. Y vamos a sacar como guía y papas con gente. Y vamos a hacer la fabricación. También tienes una parte de la parte de la gente. Sí. Nos estamos conversando ahora con Janine Rodriguez. Que desde hace 25 años acaba trabajando en el ramo más tanto social. Entrando en el bureau Slacht of Herpes. Y está contando a nosotros qué realmente es trabajo aquí está en nuestra comunidad. J Estado, muy bien. A partir de la Julia Voz en選 authorities. ¿Qué es el tipo de casos más frecuente que nos va a suceder en la parte interna de casos, pero en general? ¿Qué tipo de casos nos va a enfrentar más? Las casas no están en un momento o en un día. Las casas están en una manera muy plana, los que no quieren cometer suicidio. Los que quieren cometer suicidio. Los que quieren cometer suicidio. No tienen comer, ni mujer. Los que no quieren cometerse. Los que no quieren cometerse. Las casas no pueden ver el problema. Las personas dicen que no tienen problemas. No tienen problemas, no tienen problemas. Así que cuando están en sufríen. No tiene nada. Si, pero es algo normal, no falta nada. El mamá nos llamó buena su vida. Mi hija es muy bueno. En este caso, cuando nos ayudamos a tener una granja, con la mejor manera de valorizarse, también. ¿La granja es de nosotros? Sí. ¿Y si nos ayudan? Si nos ayudan a vivir, si nos ayudan a vivir. Y si nos ayudan a tener una granja de la mamá. ¿Y si nos ayudan a tener una granja? que no está allá también cosa que me dice que era más que todo el banano pasó tiene arena andando y tanto pasando 2 el caso nadie nos da hope y grande mario propio grande no está trabajando no está bien claro que era con nosotros también claro no está viniendo clara tiki tiki y honesto no me está copi cauteloso que me excelente costa con nuestra viejo peribate carbo mucha maya está grande si está que era siempre del golpe de nada que la denuncia se llenó un pobisa o trabajo con nosotros hace 24 7 mitad wakna y en el como mucho comodado gran chiquito mito van a grande y atacar a mes un costo de serante costa menciona 24 7 que me han llamado tranquilo mardugata si mardugata es el tipo de caso más tanto turcas oculta como me que te caigo de bros lachterof en el 28 cuota hovel por tipo de hovel se den do tipo de zayden mora xe y verkrachting toripe rey put on the top tour tipo de ciena dos ciena de costa comita comita no está en peligro no está en peligro no tiene miedo por sobre siempre y policía guardarme está quedando conmigo hasta final ahora me voy a frente a mi señor los bancos de bambula no nos está bien así y a copa chocó no me tiene mi no paga y ayer ayuda que te duna y nos besa y en el nombre de familias de un víctima voluntario of ita pd o pd y voluntario mita raya siempre se es siempre me temen me conocí que tu bye para ayudar a él y no como te acabo pero hubo y via minsa cita mi manera de ser más y me tengo mis algo cometeris a votar el examinamiento bien de itam y gusta bang junto bantra junto y a boda comita Y ahora voy por ejemplo en un caso de familia, a solicitarle ayuda, por ejemplo, ¿Porta anytime también? ¿Porta del día? ¿Porta de noche? Si está para trabajar, no se trabaja de cuatro horas y media, después de cuatro horas y media, me está en colo. Pero yo pienso que no me pasa, no me conocía, no me paraba, no me llamaba. Yo pienso que no me haces, 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 no me haces. ¿Vas a mencionar que hay algún caso de grande, de rape, de diferentes tipos? ¿Cuál es suerte o no más? ¿Algún más? Por ejemplo, el turista. El turista no está bien, el turista no está bien, no está bien, no está bien. El turista no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. ¿Eso es como carga? ¿Eso es como carga? ¿Eso es como carga que me fallece? Cuando una víctima fallece, ¿me imagina a mí que la familia se viaja a nosotros? Cuéntanos un poco de cómo se viaja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes? No, primero, el turista no está más. Sí, se han muerto, no está muerto. ¿No se han muerto? No, este el giro. Porque se supone que estamos muertos, no estamos muertos. Si, no lo tenemos. Cuando llegamos a casa de personas, se han muerto, sin la tristeza. 好, no sabemos qué pasó, no están sin nada. ¿Cómo están buscando? ¿Cómo están las las cosas de la vida? ¿Por qué están muriendo? ¿Por qué están seguros? ¿Se seguro cuando te pagaban? porque siempre nos appears que el pueblo no se ve como la comprecia, cuando hay que salir de la costa 물, Entonces, esto está en la costa después de la costa, y si antes nos pido, entonces ya nos pueden irnos para la costa. O sea, si no nos aparece en la final, por nosotros nos vamos a venir y vamos a entrar, y si no nos viene, tenemos que pasar un rato, y luego, que ya estamos viviendo, laora está muy grande, eso depende de lo que nos dice. también con amistad ayuda de otro departamento no se puede preparar en también manera como que cae no está sigue tú recién a nuestra ayuda para el víctima botánico de indiferencia de en petición las vizas de bien y homen con mujer oferta igual 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 a vendí en el hombre de papia metí golpe contacto a la fundación de género hombre sobre género que papia como gracia tanto costó siempre me gusta aquí con el alma de esconde porque mi nombre papias y también y cuatro mamas y enana me da vista de mi tawa que gusta punto anay y enana más bayas y donde su tabby de romana también es machismo con el papá pero sobre todo mujer abató patroa mujer no papiano con el norte un departamento que también que te ayuda y en la tabla de bobo y por tu ayuda y Sí, hay confianza. No sé, pero es una escuela también. Hay gente mujer. No te llamas, no te llamas. Pero no estás buscando gente. No te llamas. 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 Si ella me haces, no te llamas. Sí, como tú. No te llamas. No te llamas. No te llamas. No te llamas. Pero no te llamas. No te llamas. Si, ojalá ojalá ojalá. No me dijo. No te llamas. No.... Tengo que ir a la casa. Tengo que ser una segunda vez. Por ejemplo, mi cliente, cuando me trajo a mi familia, me trajo a mi familia, siempre me explico que hay una banquilla para que me guste. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, eso es lo bueno. Pero no hay candela, hay otra cosa. Por ejemplo, perdemos la cosa. La cosa es que nos ayudan a pedir. Nosotros nos ayudan a gente. En el departamento que nos ayudan a casa hoy en día, tenemos tres camas, cuatro camas, cinco camas. de que no está acá en la búsqueda uno para ayudar, 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 así no está bien. Y como voy bien a Okina Aruba, en el 2015, voy a comparar con antes. ¿Qué es el trend? ¿Qué cambia dentro de todo tipo de caso en el ramo social? ¿Voy a tener más o menos un tipo de problema con antes? El problema es más. Me hace franco y me hace más. Me sale y me sale antes en el social, ¿sabes? Me traje de abajo, me crece bien arriba. Me hace un poco. Me traje de abajo. Me traje de abajo. Me traje de abajo, a la derecha. Me traje de abajo. Si no puedo, ¿no puedo? Porque Kiko no puedo, no puedo. Kiko no puedo. ¿Kiko tiene problemas para Kiko? No hay problemas para Kiko. Seleces conmigo en el barrio. No hay preguntas, me puse de abajo a la derecha. ¿Sele quiere o no quiere, o no quiere? Fecha una diferencia. Sí. ¿Eso quiere? Si. Me dice que no quiero. No quiero, quiero. un cambio de vida es una cosa más extraña y está doloroso, ¿verdad? o no, por ahora tengo que quitar una y otra, tengo que ir a una distancia, ahora tengo que ir a una casa aquí, tengo que ir a un patrón o un fallecimiento, o un maltrato, tengo que ir a un divorcio, ahora todas las cosas es algo correcto, poco a poco se llegaron al final del programa para estar en la parte de la Slough of the Hulpe ¿qué consejo para hacer este programa para hacer este tipo de casas? sea con tu familiares, amigos de casas, víctimas, ¿qué tips hay para hacer esta persona? mi tipo siempre busco ayuda, no me dice que no tiene, tiene ayuda clopo en la puerta, una camina voy a saber, para que no tenemos departamento si no sabes, la policía no está ahí, me está ahí me puedo mostrar y me explicaba, una voy a la punta, ¿qué voy a la punta? juntos, nos pasamos a mí correcto, y de caso que no, si usted clausura el programa de Hulpe, nos tiene Janine quien está de Slough of the Hulpe y quien nos será un poco más conocida de qué cosa pasa más de una víctima, aparte de lo que nos está en el Corán de Caba ¿qué comas esta enciera? muchas gracias Janine por compartir esto aquí con nosotros y de espera hubo y fuerza pasí aquí con nosotros y buen trabajo gracias Bende gracias gracias gracias